todos estamos conscientes de que metal gear solid collection volumen 1 tenía muchos problemas a lo que al parecer ya van varios parches y ni siquiera sabíamos vamos en la versión 1.3.0 y este update funciona para todas las consolas en este caso conami ya tiene unos cuantos detalles de soluciones para dar a todos los usuarios que compraron este juego bueno desde que vas metal gear solid collection volumen 1 llegó a pc desde steam deck nintendo switch xbox playstation 4 y playstation 5 con carencias que conami prometió arreglar y así ahora es con 1.3.0 en todas sus plataformas pero bueno que vamos que va a traer como vamos en la web oficial de la desarrolladora y editor en japonés a partir del 14 de noviembre del 2023 la 1.3.0 se distribuirá a todas las consolas de manera secuencial así es aseguran que los principales cambios implementados por el parche son los que nombran en la página y que en el caso de no nombrarse ninguna plataforma la solución se aplica a todas bueno además de los artículos marcados con cero son defectos desconocidos son defectos conocidos puntuales a konami algunos de estos se solucionaron por modders que han trabajado activamente en el recopilatorio de metal gear solid un poco más abajo y tras pasar algunas notas de parche oficiales todo se ha solucionado con y asegura que siguen investigando la cosa y tomando contramedidas para todos los demás problemas por lo tanto no se ha acabado y prometen notificar sobre futuros planes de actualización tan pronto como vean que se pueden corregir ahora vamos a echarle un vistazo a lo que se ha arreglado actualización 1.3.0 de metal gear solid master collection volumen 1 que se ha añadido sea en metal gear solid se ha añadido el tiempo de guardado de datos versión de steam manual en línea actualizado versión de steam corrección de errores y ajustes menores en este caso aplica a todas las versiones metal gear solid 2 son of liberty se ha corregido un problema por el que el juego a veces se mostraba como un archivo dañado al cargar los datos guardados esto sólo aplica en la versión de steam se ha corregido un problema por el que la velocidad de fotogramas caía durante ciertas escenas en este caso en la versión de nintendo switch que bueno sabemos que nintendo switch tiene muchos problemas y muchas caídas se ha corregido un problema por la que la reproducción que detenía en la reproducción de determinados vídeos en este caso en la versión de xbox series es x diagonal s se ha corregido un problema por lo que el vídeo de apertura en japonés no se reproducía cuando se seleccionaba el japonés para las versiones de xbox series x y steam adquiridas en japón manual de línea actualizado versión steam corrección de errores y ajustes menores para todas las consolas metal gear solid 3 snake either se corrigió el problema de designación de múltiples operaciones a algunos botones en este caso con sus buenos puedes consultar el manual en línea para las operaciones corregidas ajustada a la sincronización de sonido y vídeo reproducido durante ciertas reproducciones de vídeo se ha corregido un problema de parpadeo durante ciertas escenas claro para la versión de nintendo switch se ha corregido un problema por lo que las operaciones no podían conseguir cuando se mantienen pulsados ciertos botones en la versión de playstation 4 manual en línea actualizado corrección de errores y ajustes menores para todas las consolas metal gear y metal gear 2 solid snake bueno el manual en línea ha sido actualizado para la versión este en steam nada más y para las demás se ha corregido los errores y ajustes menores metal gear solid master collection volumen 1 con el contenido adicional bueno el manual en línea ha sido actualizado para solamente para la versión steam y la corrección de errores y ajustes menores ha sido detallado problemas que se están verificando bueno en metal gear solid la reproducción puede detenerse durante algunas escenas metal gear solid 2 son su liberty del puntero láser no se muestra en algunas escenas una mushi no se muestra correctamente en ciertas escenas a veces no se pueden conseguir trofeos en la versión de playstation 4 hay que tomar muy en cuenta esto porque si compras la versión de playstation 4 y no te funciona vas a tener muchos problemas el audio del micrófono no se guarda grabar partidas con funciones de la consola versión play xbox xbox series s metal gear solid 3 snake eater algunas pinturas faciales aparecen en baja resolución a veces no se pueden conseguir los trofeos bueno en este caso en la versión de playstation 4 el audio del micrófono no se guarda al grabar las partidas o funciones de la consola versión xbox series diagonal s y metal gear solid master collection volumen 1 contenido adicional a veces no se pueden obtener los trofeos en la versión de playstation 4 así es que pues bueno la versión de playstation 4 de plano es una porquería porque pues no se puede en un dado momento sacar los trofeos de esta versión por lo que hay que esperar mucho o muchísimo para poder adquirir en un dado momento esta versión que ya está todo que esté totalmente corregido y la única que sufre con trofeos es la versión de playstation 4 tener estos juegos en plataformas actuales es fantástico y sigue siendo unas obras maestras pero recomendarías que pues en un dado momento te esperes a que se actualice y que tenga alguna corrección en cuanto a los trofeos por si eres de aquellos que platina bueno la saga de metal gear solid ser merece algo más que un simple recopilatorio sin ningún tipo de novedad circunstancial que parece más un intento de acallar a los fans que una forma honesta de revitalizar a snake de si se decidía en algunos análisis que hemos estado haciendo en metal gear solid de master collection volumen 1 y que hemos visto que realmente nada más un copy page y que lo mandaron así y eso ha sido un problema porque muchos usuarios han tenido quejas sustanciales del juego como que se desincroniza el audio como que en este caso pues no levantan los trofeos como que en un dado momento no se puede adaptar la pantalla algo que no se está tomando en cuenta dentro de los errores o que no se está mencionando nada en cuanto a la visualización de detalles porque a final de cuentas esto era muy importante escalar el juego de 720 a en este caso 1k 2k 3 o 4k algo que sería muy interesante de tener en cuenta ya que el juego pues realmente no tiene estas características en esta actualización de master collection volumen 1 a la versión 1.3.0 con emi ha detallado algunas cosas pero todavía faltan correcciones importantes sabemos de entrada que metal gear solid tiene más fallos por ejemplo se había estado solicitando por la comodidad que se le pusieran barras de definición al juego que es escalar el juego en este caso a otras calidades de vídeo y que en un dado momento tuviera más fps es claro que en un dado momento como hicieron un copy paste no pueden hacerlo tan rápido vemos que conami sigue haciendo de las suyas y sigue haciendo algo que normalmente impresione que a final de cuentas terminó de marcar con en un dado momento sus juegos de conami y que a final de cuentas con metal gear survive ha marcado que no puede con la en un dado momento con la ip que ha sido algo muy frustrante para todos los jugadores y que a final de cuentas ha sido algo muy problemático porque a final de cuentas en vez de que esta master gear solid master collection volumen 1 sea algo muy importante ha sido una total porquería por lo que ha bajado precios por lo que ha bajado la depreciación del mismo por lo que el juego no ha pegado y ya se está hablando de metal gear solid master collection volumen 2 que en un dado momento se está sugiriendo que va a traer juegos todavía más pesados que en un dado momento va a ser un poco más difíciles de controlar tiene un dado momento las emulaciones de psx y m este mes y msx no han funcionado correctamente y perdón y playstation 2 que nos podemos esperar con playstation 3 playstation 4 en un dado momento y que se quiera que se escale a las consolas de nueva generación realmente esto va a ser un problema porque conami no está haciendo bien las cosas sólo está haciendo yo lo podría poner así como porquerías porque a final de cuentas nos está dando un producto que está totalmente incompleto y que a final de cuentas lo está lanzando con miles de fallas algo que debería de editar antes de sacarlo a la venta eso es muy importante porque a final de cuentas esto es lo que nos separa del pasado en el pasado no sacaban un juego si no estaba totalmente en un dado momento corregido un 90% ahora los juegos salen con un 40% y un 60% de errores algo que estamos denotando y que nos está preocupando ya que pues en un dado momento ya estamos llenos de actualizaciones y que en un dado momento así no deberían de ser los juegos que pues en un dado momento primero lo juegas tengas todos los problemas tengas todos los errores y que esté fallando todo el tiempo algo que en un dado momento nos está dando mucho de qué hablar para todos aquellos jugadores que seguimos jugando y que seguimos teniendo estos juegos por añoranzas al pasado pues bueno vamos a ver qué sucede vamos a ver qué pasa si puedes suscribirte compartir de apoyarme en patrón pues va a ser padrísimo y bueno te sigo yo trayendo más noticias del mundo de los videojuegos y demás así es que suscríbete si puedes y en un dado momento comparte el vídeo estás en tokylomation te caiganme por como siempre te mando un saludo hasta donde estés